En mi seamos que yo soy un páginas, como están en esta predicación, y por eso no puedo hablar de esto. Esto es lo que tenemos que ver con esto, esto es lo que tenemos aquí. Muchos leyes que tienen, pero hasta luego no pueden irebar, porque eso no puede ver. el anillo, la opción de todo va a ser organizada. Del anillo, vamos a hacer una aplicación que nosotra el envío de la página web, todos nosotras en el canal, nosotras pertenecen los seres humanos, pero nosotras le dicen, pero no podemos seguir en este canal de la página web. Todos los muchos más saben que el anillo desvío es el anillo dentro del anillo de las paredes, todos los los mayores usan, El interior de los vecinos es un hombre que nos hacía de los vecinos. En el interior, con todo lo que nos hacía, se acercó a los vecinos de la tierra y a la casa. En el interior, con todo lo que nos hacía, Esa es la que se llama el país de la tierra. Tiene que ser un país de la tierra. Que se puede usar en el país. Para mí, el país de la tierra de la tierra es un país de la tierra. Eso es extraordinario. Vamos a hacer un poco más paquete. ¡Ah, no sé, cómo es eso! Pero no hay nada más que pague aquí. Ya está. Recuerda que vayan a caminar y ponerles la necesidad de comer. Me dice, aquí a caminar por que se ve amentar y enseñarles a dos sitios. Medellín nos vale las noticias. ...y a la gente que se dio con un pez de agua. En el caso de los pinos, el pez de la una... ...en los huecos se deshacen. En este caso, el pez de la una... ...y se deshacen. Por eso, el pez de la una... ...y el pez de la una, que el pez de la una... ...y el pez de la una... ...y el pez de la otra. Y lo llevó a cabo cuando el mew mes se quedaba en un entonces. Es una vez más que el mew mes se quedó en ese carro. Cuando el mangueron y me conocían que el ma cynicero se quedó muy bien. Y si ustedes se quedan los dos en el mundo, en el Cusco cuando llegan los dos en el mundo habían visto las grabaciones. El Congreso General se ha convertido en el Congreso General en el Congreso General. la catedral de San Lucas Episcopal El kalito de los asuntos se convirtió en la Asamblea General. la asamblea genera la asamblea genera. Vos veces lo hubiera excedido. se puede desviar a la reunión por ahí no es una cuenta con el familiar de esta forma. de esto es lo que se busca. Si vives a la misión, las oficinas no es malo. Esto ya lo hará, ni la matenar a la gente. No sólo haces. y el tiempo ya dijeron la noche con la comida. Ya que el nuestro es el culo, el otro es el culo. Ahora podemos comer algo mejor. En este caso, el hilo en el que estáÄxido era ... es un culo de la escuela y no lo podemos hacer. A todos ustedes no lo han hecho y no lo han hecho, o no lo han hecho. Ellos se han hecho y no lo han hecho. El Congreso no se han hecho nada más. Ellos han hecho todo el dinero que ven y no se han hecho nada más. Pero a todos ustedes, ellos han hecho todo lo que hacen. ... y la asamblea de personas nos ayudaron.... ... y el Congreso General de las Comunidades de la Asamblea... ... y el Congreso General dijo que casi nadie tiene asesoría... ... y dijo que el Congreso General dijo que... ... era una cuenta personal y que uno se dio cuenta... ... y que uno debe encontrar con cuenta personal y las cuentas personales... y está en la norteamericana vi Chrysler. Esto es otro caso. Este es necesario. , agesumu然, además de unidad de município. de Gismar, del día 14 de julio, tiene la investigación, como él ha sido el árbitro de su mundo, una comisión de investigación. y la información es mejor. Si ya viene una mano de información, ahí voy aaturar para los informes de que es mejor si lo que está haciendo es mejor entonces ahora emitirá la información. A ver, hay una mano de información de la información que no hay nos ayudará los bienes a hacer. Si ya está hablando de William, el transporte de Belán, ellos explotan y sejan en cuenta. y esto le ocupaba estas armas de chulo y esto le mozó y esto le mozó pero con una mano y coima pero cuando hubo más coima es mi que fue investigación de los niños y que los niños y que los niños y que los niños y que los niños casi que hayan felicitado la niña decisión tomar las niñas no se conocen si los niños no se han sido interesados pero aunque los niños más jóvenes no se han sido los niños que no no se han sido perdonaron esto es que no está mal no se han hecho sin nada eso se han hecho para que no se han escuchado No lo puedo darles algo, porque el suelo de los demás. La gente se había perdido a su vida y por eso era la Incusión. Decía que la Inmunidad se haya perdido. En la Iglesia de Magdalena se había perdido la vida y la otra y la otra. En el país tenía que pensar que no había perdido la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son personas que han quedado muy cortas en su visión de un futuro mejor para Cunayala. Han pasado el tiempo y la pérdida del dinero no ha parado en la oficina de Balboa. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. ¿Abge? Los más importante, los más importante, los más importante, los más importante. Los más carencipes pueden ayudar a los productos en su visión de la humanidad y demás. Los más importantes son los más importantes. ¿No hay más importantes, ellos? Los más importantes son los que y demás. ¿No tiene más información en el mundo? Sí. Sí. Que no tengo ni idea que hay que sermendo Filep. Yo quiero aprender a comprar mi Italia. Ah, en el caso de mi Italia. Que no quiero tomar balas. Te dirijo que son las personas que saben. ¿Están yo? Que no me contaré a mi Italia con una cultura de cultura. Hablando de cultura de 1-2-2-3-3. Para estas, tienen una cultura de barnes y de 1-2. Birnambe. 2-2-7. ¿Ampre haces más que tú has visto al almacén? ¿A qué haces? Si no, ¿hacías por qué haces? Si te ofrezco a mí, de lo que has visto, le damos a mí, y te voy a dar a suerte y lo voy a dar a sus hijos. ¿Dónde estás? Y te voy a dar a sus hijos a ti. Y te voy a dar a suerte. esto es muy bonito no está malo quiere decirle en mi casa 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 antes de 2015 cuando aún no existía la relación laboral o sea el contrato escrito se autoliquidaron hubo una liquidación del personal por un monto de 37 mil y eso lo reposa el documento que Juan Gómez tenía o tiene mejor dicho ya son 37 mil dólares de liquidación del personal a no enegistro congreso delegado marrana fue tú le marcará fue tú le marcará marrón y 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 su incapacidad lo están demostrando al no verse que para el desbarauce que existe en la oficina de Balboa la oficina de Balboa le ha quedado muy grande demasiado grande por eso son culpables por omisión son culpables por preferir a unos más que otros y 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